Hola, estamos aquí una vez más con una receta. Esta vez vamos a hacer nopalitos en salsa caribe. Miren, estos nopalitos es muy fácil, mira. Lo único que hice, ya saben, pelar sus nopalitos, yo los pelé y yo los piqué así, a lo larguito. Pero si ustedes los compran, picaditos está bien. Ok, ya saben, hay que poner a hervir, hay que ponerlos a coser, no importa, dos, tres minutos, lo que sea, porque estos van a ir otra vez cocidos. Después de ahí, lo que hice, precalenté mi aceite, ya lo tengo precalentado. De ahí pongo, ya saben, la cantidad que ustedes vayan a hacer, ya está caliente. Le pongo cebolla y ya, y los tengo que estar meñando. Los dejo reír un ratito. Y mientras están reyendo, lo único que va a ser sencillito, miren, miren estos chiles verdes. Estos chiles verdes solamente los voy a licuar en mi licuadora. No tenemos que cocinarlos, no, nada. Es sencillísimo, miren. Solamente vamos, yo aquí puse dos, solamente dos, porque yo estoy haciendo más o menos una tacita de nopales. Si ustedes quieren, los pueden desvendar tantito, si no está bien así picocito. De ahí le puse casi una taza de agua y lo licué. Solamente le puse dos chiles, porque son chiles grandes. Un dientito de ajo y lo licué, rapidito, lo licué. De ahí ya tenemos nuestra salsa así. Ya que lo licúa solamente un ratito, ustedes nos dejan un ratito más. De ahí solamente viergen su salsa, miren. Tiene que quedar así, aguadita, aguadita, aguadita. Yo partí el chile para ayudarle a la licuadora. De ahí lo único que hacemos es sencillísimo. Solamente ya saben, le ponemos una cucharadita, si es poquito. Yo les digo que una cucharadita lo prueban y ya dependiendo de nuestro sazonador de caldo. Miren, yo con sabor de caldo se la pongo. Ya saben que yo no utilizo la sal. Este, este le da realmente un saborcito diferente. De ahí solamente le pongo el sazonador, el corn de caldo de pollo. Y de ahí ya está. ¡Tararán! De ahí los dejamos hervir. Increíblemente los dejamos hervir, que serán 5, 6, 7 minutitos. Como ustedes quieran. Y de ahí, miren lo increíble nuestros nopales, como van a quedar así. Y si quieren, ustedes le pueden poner al final. Ya cuando para que hierva le van a poner un pedacito, una hojita de. Le pueden poner una hojita de cilantro. O le pueden poner una hojita, si les gusta, es opcional. Una hojita de. ¡Hepazote! Y de ahí miren, facilísimo. Voy a servirles nuestros nopales. Increíblemente nuestra salsa. Agarra esta textura, después que hierve y hierve. Así, miren. Nada más chiles. Acuérdense que nuestro chile es crudo. No tenemos que cocinar ni nada. Yo le dejo ahí la salsita. Y nuestros nopalitos quedarían así. Son un poco picantitos, pero son muy ricos. Estos hay que acompañarlos con frijolitos y un pedazo de queso. Y ya saben. Hay que cocinar al gusto. Si no quieren tanto lo picoso. Y hasta la próxima, miren.